Muy buenas a todos, soy Diego Nieto de diegol.com, especialista en e-commerce y en el vídeo de hoy vamos a ver cuáles son los mejores buscadores para integrarlos en nuestra tienda online con WooCommerce, ya que en cualquier tienda online casi siempre necesitamos un buen buscador en la parte de arriba en la cabecera para poder buscar los productos que nos interesen. Por ejemplo, aquí tenemos en el artículo que tendréis abajo en la descripción en texto con otros plugins que también recomiendo, aparte del que vamos a ver, tenemos aquí que, por ejemplo, cuando buscamos algo en Amazon, pues automáticamente nos da similitudes de búsqueda, incluso salen productos que nos interesan en este apartado. Entonces, es importante tener a su buscador en nuestra tienda online con WooCommerce y que además funcione bastante bien. Luego tenemos todo el tema de la integración del contenido, es decir, que pueda leer ese buscador el título, la descripción, la categoría, es decir, que no se centre solo en el título como tal, sino que lea todo el contenido que hay en la web. Y luego, pues, evidentemente que lo podamos personalizar un poco y, por supuesto, que sea rápido. Evidentemente, no hay un plugin que cumpla con toda la perfección, el que os voy a enseñar es el que más lo cumple, pero si queréis, el mejor buscador que hay ya sería contratar un servicio que yo recomiendo el de EduFinder, ¿vale? Que funciona bastante bien, pero ya hay que pagar su servicio mensualmente. El buscador que yo voy a explicar ahora es gratuito, que es lo que os gusta instalar en nuestra tienda online. Entonces, una vez ya viendo todo esto, vamos a ver el buscador que yo recomiendo, el plugin, que es el de Fibor Search, que actualmente es el mejor, ¿vale? Que como podemos ver aquí, cuando nosotros buscamos algo, nos salen las categorías, nos salen los productos y una ampliación del producto que podríamos añadir desde aquí. Y, evidentemente, esto se puede personalizar y funciona en cualquier plantilla. Evidentemente, por ejemplo, plantillas como Astra, GeneratePress, plantillas bastante famosas, se puede integrar automáticamente, ¿vale? Pero aquí, como podemos ver, incluye toda esta parte, ¿vale? En el Pro, pues, evidentemente, si tienen muchísimos productos, si tienen más de 10.000 productos, 10.000 referencias, cosa que no es nuestro caso, o generalmente no, pues, evidentemente, este plugin nos servirá. Y si tenéis más de 10.000 referencias, estoy seguro de que podréis abrir la versión Pro o Doofinder, porque eso es que funciona bastante bien el negocio. Entonces, una vez ya tenemos el plugin, vamos a añadirlo y vamos a ver cómo poder configurarlo. Como siempre, plugins, ¿vale? Por si no sabéis, plugins, añadir nuevo, lo buscamos aquí en el buscador y sería este, perfecto. Le damos clic a instalar ahora. Y, como siempre, mientras instalamos el plugin, recomendaros el patrocinador del vídeo, que no es otro que el hosting de WebEmpresa, que es el hosting que yo recomiendo para alojar vuestras páginas web, ya sean en WordPress o vuestra tienda online con WooCommerce. Aparte de funcionar perfectamente, tenéis los planes al 50% de descuento y el enlace en la descripción, por si queréis acceder directamente. Y, evidentemente, es la mejor inversión sin riesgo y esta vez deciros que tienen un pedazo de seguridad para WordPress, para vuestras tiendas online, que es lo más importante, ¿vale? Que no nos hagan esos ataques de fuerza bruta o ataques de negación del servicio. Entonces, tenerlo en cuenta que funciona bastante bien. Entonces, ya una vez, ya que se nos ha instalado el plugin, vamos a activarlo. Y, una vez lo activamos, podremos ver que en el menú de WooCommerce ya nos saldrá una opción al desplegar el menú dentro del administrador. Le damos clic a saltar y, como podemos ver aquí en WooCommerce, desde el administrador, ya tenemos la parte de Fibosearch, ¿vale? Y, a partir de aquí, vamos a empezar a configurarlo todo. Para empezar, nos iríamos a la parte de iniciando dentro del submenú que tenemos aquí. Y podemos ver que automáticamente puede reemplazar todas las búsquedas de Astra, ¿vale? Dentro del buscador que tenéis que se edita con Gutenberg en apariencia, si estáis usando Astra, los podemos reemplazar todos y automáticamente ya lo tendríamos hecho. Si no se integra con vuestra plantilla, pues lo podemos añadir de las diferentes formas que vemos aquí. Es decir, como elemento del menú, que lo vamos a ver ahora. Luego añadir como bloque, que se puede añadir también como un bloque de Gutenberg. Luego mediante shortcode, luego como widget o bien usando PHP. Es decir, todas las formas sencillas de poder añadirlo, lo vamos a poder hacer. Evidentemente, lo de Astra y lo de Gutenberg va a ser sencillo. Por ejemplo, yo aquí en la página web de pruebas, en la mítica, en la de siempre, la tengo hecha con Elementor. Pero aquí no tengo ningún buscador. Así que desde Elementor también podría meter yo aquí el buscador que lo vamos a ver también de esa forma. Entonces, tenemos todas estas formas. Pues, evidentemente, si no tenemos ninguna de esas opciones, lo ponemos mediante shortcode y listo. Igualmente, lo vamos a ver más adelante. Luego, dentro de barra de búsqueda, podemos ver que se nos pone desde el fondo. A mí me gusta, por ejemplo, si mi tienda online es de juegos de mesa, buscar juegos de mesa. Mesa, marca o modelo, por ejemplo. ¿Vale? Yo lo dejo así para que el cliente sepa que puede poner cualquier cosa que quiera buscar dentro de la tienda. Y, evidentemente, el breakpoint, que cuánto, o sea, es decir, que a partir de qué dimensión se contrae para la barra móvil. ¿Vale? Guardamos los cambios. Normalmente, esta medida es la que va mejor. Y luego nos vamos a la parte de autocompletar. Es decir, por ejemplo, cuando yo busco algo, ¿cuál es el número máximo de sugerencias? Pues, el número máximo de sugerencias, por ejemplo, dependiendo de la tienda online, evidentemente, cuantas más sugerencias, más recursos vas a usar. Por ejemplo, 5, que me gusta más. Podemos ver que con 5 nos muestra 2 categorías y los productos. Y etiquetas sin resultados, no hay resultados, intenta buscar por otra palabra similar. Como veis, es súper fácil de configurar, ya que estamos viendo aquí que, oye, es súper sencillo, no hay resultados, intenta buscar por otra palabra similar, estupendo. Luego, podemos elegir si mostrar la imagen del producto o no, ya dependiendo de vuestra tienda online, si queréis que se muestre o no, si es relevante. Luego, mostrar el precio, podremos también mostrar el precio y mostrar el SKU si ese cliente normalmente busca por esa referencia. Luego ya, ver todos los productos, puntos suspensivos, perfecto, mostrar las categorías. Yo, algunas veces, no las suelo mostrar, dependiendo de la tienda. Si la página tiene pocas categorías, yo lo dejaría así las categorías y que solo se muestren los productos como tal. Luego, mostrar el panel de detalles, por si quiero ir seleccionando y mostrarlo. Esto, evidentemente, una vez más consume más recursos, pero ya lo que vosotros queráis. ¿Vale? Yo lo voy a dejar así para que lo podamos ver dentro del buscador cuando lo pongamos y guardamos los cambios. Perfecto. Entonces, ajustes de búsqueda. Podemos ver, buscar en la descripción. Es decir, como hemos visto en el tutorial, podemos ver que también se busque por la descripción del producto, ¿vale? Que esto es importante. Y buscar también en la descripción corta. Excluir los productos sin existencias. Si queremos mostrar los productos solo con existencias o no, vamos a guardar los cambios. Todo esto hay que configurarlo antes de poner el buscador. Y ya luego, aquí el panel de Analytics, si queremos activar la analítica del buscador, ¿vale? Es decir, ver más o menos todos los ajustes que pueda haber, ¿vale? Búsquedas totales, por qué se ha buscado, etcétera. Luego también podemos mostrar los ajustes avanzados, que en este caso podemos ver aquí que son los autocompletar y todo esto, ¿vale? Y si seguimos activando los ajustes avanzados, podremos ver que se puede buscar en marcas, en categorías, en etiquetas. Pero esto ya es algo más avanzado que tendríamos que poner ya en la versión Pro, ¿de acuerdo? Veis, mostrar por etiquetas, etcétera. Pero que sepáis que existe esa opción, sí, sobre todo si compramos la versión Premium del plugin, ¿vale? Una vez ya hemos hecho esto, vamos a pasar a la siguiente fase, que es integrar el buscador dentro de nuestra tienda online. Entonces, para configurarlo todo, en primer lugar, vamos a ver cuáles son las fases para poder integrarlo en la cabecera. Vamos a usar primero desde la pantalla del menú, es decir, si yo me meto, por ejemplo, en el menú, que sería en apariencia menús, podemos ver que aquí ya nos saldría, a la izquierda, ¿vale? Barra de Fibosearch. Entonces, ya la podría poner aquí y añadirla al menú. En este caso, voy a ver yo qué menú tengo también en la tienda, que sería este el menú principal, por lo que veo de contacto y todo esto. Voy a añadirlo, no sería la mejor opción añadirlo a este menú. Evidentemente, lo tendría que añadir al superior, pero eso lo tengo hecho con Elementor. Entonces, lo voy a añadir al de abajo para que veáis cómo queda, ¿vale? Sería guardar menú, tan sencillo como esto. Y una vez yo actualizo aquí la página, podemos ver que ya nos sale aquí la barra de búsqueda. Entonces, por ejemplo, voy a poner cartas. Y automáticamente ya nos sale el GoTown, este, etcétera, ¿de acuerdo? Luego podríamos ampliar un poco más la dimensión de la barra, si queremos, mediante CSS y programación, pero como podemos ver, funciona perfectamente. Voy a darle aquí a juegos de cartas del 1 para que veamos también que la búsqueda funciona. Y además va súper rápido, que esta página la tengo en el Hotting Compartido. Y aún así funciona muy bien. Perfecto. Esta sería una forma de poner la barra de búsqueda desde el menú. Como habéis visto, es súper sencillo. Vamos a ver otra opción, que sería meterla usando el shortcode. Entonces, voy a copiar el shortcode. Y si yo estoy usando Elementor, por ejemplo, vamos a editar la cabecera con Elementor, editar con Elementor, cabecera. Y vamos a ponerla mediante shortcode. Igualmente, a lo mejor, si tenéis el Elementor Pro, os sale directamente para ponerlo como búsqueda. Voy a ver si funcionaría. Fibo Search, ¿veis? Pues con Elementor, aún más sencillo. Fibo Search, lo ponemos aquí. Y veis, lo puedo ampliar para que salga ahí, más o menos en las dimensiones que yo quiero. Con Elementor funciona aún mejor. Perfecto. Luego, si queremos las superposiciones en el móvil, pero como podemos ver desde el teléfono, que no lo he enseñado antes, tenemos aquí. Y luego, sí, lo queremos superponer en el móvil. Ya esto, mediante un poco ahí de diseño, lo que podríamos hacer con Elementor es bajar la barra aquí abajo y ya no habría ningún problema. O incluso, mediante programación, poner un icono y que automáticamente se despliegue. Que eso también se puede hacer con la función de PHP que hemos visto. ¿De acuerdo? Entonces, lo tenemos aquí. Vamos a actualizar y vamos a ver si funciona correctamente en nuestra página web. Vamos a ver. Quitamos esta parte. Saca tú. Y podemos ver que se ve aquí perfectamente, incluso mejor que aquí en el menú. Y vamos a buscar ahora, por ejemplo, Dixit. Aquí lo tenemos. Original, leer más, agotado. Perfecto. Hemos puesto también que los productos agotados se puedan mostrar. Perfecto. Y luego vamos a poner el shortcode. Si no lo queremos poner así, ya que tenemos otro tipo de maquetador visual que no lo tiene. Dimos shortcode. Shortcode. Ponemos el shortcode como tal. Y como podemos ver, es lo mismo. Al final es poner aquí el shortcode y no habría ningún problema por esta parte. Entonces, ya hemos visto cómo se pone por el shortcode y ya hemos visto cómo se pone por esta parte. Por la parte del menú. Perfecto. Entonces, ya como widget, nos sigamos apariencia. Widgets. Y nos saldría tipo Elementor. A ver si me deja, que no veo con mi cara. Me voy a bajar. Y aquí lo tendríamos como widget que lo podríamos añadir desde este apartado como un bloque. ¿Vale? Por ejemplo, aquí tengo el de cabecera. Añadiría y pondría aquí Fibo Search. Y aquí lo tendréis también como bloque de Gutenberg. ¿Vale? Y ya sería añadirlo de esta forma y estupendo. Ya se nos vería también dentro de los widgets. Pues esto sería todo por el tutorial de hoy. Luego, si queréis ampliar, evidentemente, sería mirar la documentación. Ver cómo hacerlo en móvil para que salga por fuera dentro de un icono. Si no por móvil, pues lo hacéis de esa forma. Y se vería desde esa parte desde el menú. ¿De acuerdo? Pues eso sería todo. Recordar que por aquí podéis seguir viendo vídeos, aprendiendo. Por supuesto, suscribiros me ayuda un montón. Y recordar pasaros por el patrocinador de Web Empresa. El artículo también está en texto abajo en la descripción junto con mis servicios. Si tenéis cualquier duda, contactad conmigo para un presupuesto abajo. Nos vemos en un próximo vídeo. Chao.